¿Por qué voy a venir a Tigre a sumar puntos? ¿Ustedes también se mentalizan en que de repente puede ser así? ¿De que puede haber otro Tigre y no siempre el Tigre ese de que tiene que estar contando las monedas para llegar a fin de mes? Sí, yo, esto es personal, obviamente después uno intenta hacerlo extensivo para sus compañeros. Yo estoy últimamente ilusionado en que Tigre está para algo más, que siempre nos quedamos quizás sobre el final en la medianía, entre el entrar, hacer ese equipo protagonista que todos pensamos que podemos ser. Lamentablemente no es fútbol, es fútbol y tenemos 29 competidores en este caso, otros con otra economía, y se hace difícil quizás en el mano a mano, pero entiendo que si nosotros al buen plantel, al buen juego, le sumamos un plus extra como el corazón, el coraje, se puede. Obviamente se puede, Tigre ha dado muestras años anteriores que se puede, ha llegado a finales de torneo, locales e internacionales. Poder se puede y hay que convencerse, obviamente no es fácil, es un camino complicado, lleno de obstáculos, pero entiendo que cuando un grupo se compromete de verdad, que todos sueñan que se puede y se labura en base a ello, se puede dar. Repito, yo cada año o cada semestre, cada torneo que arranca, me ilusiono con lo máximo después. Los resultados y el fixture te va diciendo para qué está cada equipo. Pero en el arranque, en la pretemporada, soy de hablar con mis compañeros porque así lo siento y entiendo que últimamente Tigre ha formado planteles y grupos como para pelear. De hecho, el año pasado con Gustavo nos quedamos cortos en las últimas fechas, pero habíamos tenido un arranque bárbaro, sobre todo en la primera parte. O sea que se puede. Lo que sí es difícil es concientizar a todos y que todos estemos en la misma sintonía y pensemos que si bien en el mano a mano con algunos equipos estamos un poco por debajo y lo entendemos así, también es una manera de solucionarlos desde otro punto, como te decía antes, con un plus extra que puede ser la unión de grupo, el corazón, la garra, la entrega, la atención a la hora de jugar los 90 minutos. Pero bueno, sí, siempre que arranca un torneo yo me ilusiono con lo máximo. A ver, el Tigre que quiere Troglio será el de Racing y el de Boca. Quizás el de Racing un poco inestable a la hora de defender, pero el de Boca gana con autoridad, con contundencia, demostrando que es muy difícil vulnerarlo y siendo efectivo en la delantera. Y saca un poco el partido de unión, más allá de que por momentos se mostró buen juego. Pero digo, ¿será ese Tigre el de Troglio, el del modelo 2016 del próximo semestre? Y ya entiendo que, calculo que todos quisiéramos ser el Tigre que se vio ante Boca, un equipo agresivo a la hora de atacar, que no pasó sobresaltos a la hora de defender. Con Racing entiendo también que se hizo un gran partido. Tal vez habíamos jugado con un Racing que venía envalentonado, que tenía uno delantero, quizás la mejor delantera del fútbol argentino. Entonces, quizás las falencias te la hacen notar mucho más. Tal vez con otro equipo de otra talla no hubiéramos tenido tantas situaciones desfavorables a la hora de defender, pero entiendo que también se había hecho un gran partido. No soy de hablar mucho con los técnicos, pero entiendo que si Pedro pudiera elegir, obviamente se quedaría con el partido con Boca, sobre todo por la intensidad con la que se jugó, con la autoridad con la que se ganó. No, pero bueno, son todos partidos distintos. Cuando uno juega con equipos grandes quizás la tensión es superior. Lo que hay que aprender es que cuando se juega tanto con un club del argentino A, del B o del A, hay que mantener la misma intensidad, la misma tensión, la misma concentración. Y de esa manera los resultados van a venir. Por ahora recién estamos en menos de un mes o un mes con Pedro y quizás va a haber que seguir trabajando su idea, su manera, ir nosotros amoldándonos a la idea, Pedro amoldándose al grupo. Va a llevar tiempo, el cambio no es de un día para el otro. Lo poco que se vio hasta acá fue bueno, fue positivo. Entiendo que muchas cosas de las que él no pedía, de presionar, de ser un equipo por ahí un poco más agresivo a la hora de no tener la pelota, se está viendo. A ver, a eso hay que sumarle variante, como te decía antes. Si vamos a jugar con un niño y nos tapan por ahí a los jugadores que hasta acá habían sido desequilibrantes, son fundamentales y bueno, tienen que aparecer otras variantes. Pero eso lleva tiempo, es laburo. Ojalá que lo asimilemos en el corto plazo, pero no es fácil. El otro día hablaba con el negro Castaño y le preguntaba por Hanson. Y más al negro, porque hubo dos años que no estuvo en el club y quizás lo vio a Hanson de muy chiquito y ahora quizás empezando a explotar. Y una de las reflexiones que me daba el negro era, me hace acordar, me dice, yo me lo esperaba esto de Hanson porque en los entrenamientos me lo demostraba día a día y me hace acordar a Bota que quizás le había costado los primeros año y medio, dos años, pero cuando explotó hizo un desastre. ¿Coincidís un poco con el negro? ¿Ves eso en Hanson de repente? Que hoy es el pibe del momento, como cuando Troglio llegó dijo, es el jugador del momento, en el plantel lógicamente. ¿Coincidís un poco en esas cualidades y en este momento que tiene Hanson? Sí, concuerdo con el negro. Uno apenas lo ve a Luquita en los entrenamientos, se da cuenta de su potencial. Quizás el único que no estaba convencido era él o tal vez al no jugar asiduamente en su posición natural, que es delantero, siempre lo habían probado de volante, no podía explotar. Hoy creo que dio un gran paso el de constituirse como titular, el de demostrar su potencial. Ojalá que lo pueda mantener. Lo importante es mantener este nivel de acá en adelante. Pero sí, obviamente, cuando uno ve en los entrenamientos a Castro también, a Hanson, a Itabel, se dan cuenta que uno se da cuenta que son jugadores no sé si de otro nivel, pero sí con un potencial bárbaro. Después lo que pasa es que hay que demostrar en los partidos y a veces no es fácil, a veces las presiones, el no jugar habitualmente, el que todos esperen mucho de vos, hace que no lo puedas demostrar rápidamente, como le pasó a Bota tal vez en su momento y está bien que el negro lo marque. Pero sí, uno se da cuenta rápidamente que son jugadores de un gran nivel. Ojalá que se quede mucho tiempo en el club, que nosotros lo podamos disfrutar, porque el enano, más allá de, hablo de Hanson, más allá de ser un gran jugador, es un chico que se entrega por el grupo, que entrena mucho, que es querido por todos. O sea, ojalá por el bien de Tigre y sobre todo de nosotros lo podamos disfrutar bastante más. Y te pregunto ahora por Castaño. Hablé con Controglio el otro día y me decía, ¿sabes qué fue una de las cosas que más me emocionó el otro día en el partido con Boca? Fue cuando entró el negro Castaño, por la ovación que le termina dando la gente, por el recibimiento. ¿A ustedes les pasa también eso con el negro, un tipo tan querido por la gente y que de repente pueda, a ver, vuelto al club y jugar por lo menos unos minutos el otro día con Boca? Y el chino también me decía, ojalá que el negro tenga la despedida que se merece, porque en su momento quizás no se fue del todo bien. Y el que haya vuelto y haya jugado con Boca, ojalá le termine pasando eso. Sí, para mí obviamente fue emocionante, como calculo para cualquier hincha de Tigre, ver al negro otra vez entrando a jugar con nuestra camiseta. Obviamente que la vuelta a mí me puso muy contento, entiendo que no había tenido la mejor despedida, como dijo el chino, no voy a entrar en las razones porque yo no estaba en ese plantel, pero que haya vuelto y de la manera sobre todo que volvió, comprometido con el grupo, que para mí es tal vez lo más importante y por lo que yo más peleo, fue buenísimo. Ojalá que sí, obviamente que pueda despedirse de la manera que todos queremos, que quizás un símbolo de esta etapa gloriosa de Tigre se despida como lo merece. Ya lo calculo que él debe estar muy feliz por el recibimiento y el cariño que le dio a la gente. Supongo que un mimo de semejante tamaño para cualquiera es fundamental. De más está decir que se lo merece, que ha dado muestras de ser un grandísimo jugador con esta camiseta. ¿Sabés con qué me lo... yo le pregunté al negro la emoción que sentiste al entrar, ¿con qué se compara? Me lo comparó con el ascenso del 2007. Sí, sí, debe ser... no sé, calculo que debe ser muy emocionante. Si a mí se me puso de la platea, se me puso la piel de gallina al verlo entrar, calculo que el pará de él debe haber sido muchísimo más shockeante. Pero bueno, ojalá que se siga entrenando como lo hizo hasta acá, que se pueda ir ganando un lugar en el equipo. También uno apenas lo ve jugar, el otro día entró, no sé cuántos fueron, 15, 10 minutos, y ya te das cuenta que con un toque, con un limpio de una jugada, que tiene otra visión del juego. A mí me pone muy contento porque tal vez soy injusto con otros compañeros, pero si yo tuviera que nombrar uno o dentro de los tres más importantes en esta corta y rica historia de los últimos 10, 12 años, no puedo dejar de mencionarlo al negro. Creo que fue un jugador fundamental que tuvo grandísimos torneos, que muchas veces se bancó el mediocampo solo. Así que, nada, contento que haya vuelto porque para nosotros es importante. Gracias, Martín. De nada.